Sabores de casa Hoy vamos a preparar pollo a chilindrón Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 pollo 3 pimientos rojos asados 400 gramos de tomates maduros 1 cebolla grande 2 dientes de ajo 100 gramos de jamón serrano cortado en dados 1 pizca de orégano 100 mililitros de caldo de pollo o carne 100 mililitros de vino de jerez seco Pimienta molida Aceite de oliva Cortaremos el pollo en trozos Laminaremos los ajos Cortaremos la cebolla en rodajas Y los pimientos en tiras Pelaremos y cortaremos los tomates En una captura con aceite Colaremos el pollo con sal y pimienta Cortaremos la cebolla en rodajas Colaremos la cebolla en rodajas Una vez esté bien dorado Lo retiraremos y reservaremos Regalaremos la cebolla en el mismo aceite lentamente A media cocción A media cocción añadiremos los ajos y los pimientos Dejaremos cocer durante 3 minutos Pasado este tiempo Agregaremos los tomates Salaremos y recoceremos 5 minutos más A continuación Rociaremos todo con el jerez Y dejaremos evaporar un par de minutos Seguidamente Agregaremos el caldo El pollo El orégano Y el jamón Dejaremos cocer a fuego medio Durante 35 minutos aproximadamente Removiendo de vez en cuando Buen provecho ¡Gracias!